¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Ya está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó Y yo caí en un encanto ¿Será que en mi cuerpo no quieres sentir otras manos? Porque cuando te dije Porque cuando te dije Tantas veces Tantas veces pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero voy muy bien Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no Porque todavía no Porque todavía no Porque todavía no Todavía no Pero te olvidaré Todavía no 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 Todavía no